El Nobel coronavirus ha sacudido el mundo. Tiene nuestra total atención. Coronavirus tiene una proyección tipo corona, hecha de proteínas en su superficie. Es un virus de hebras RNA envuelto en una proteína llamada cápsil. El coronavirus es extremadamente pequeño, 100 veces menos que una célula humana. Puede entrar en el cuerpo humano a través del sistema respiratorio. Una vez dentro, el virus entra en las células del sistema respiratorio usando su proyección de tipo corona y repetitivamente invade otras células proliferándose dramáticamente. Es entonces donde la batalla entre el virus y las células inmunitarias comienza. Como superan en número las células inmunes, el virus viaja a través del torrente sanguíneo hacia los pulmones, donde en muy poco tiempo son infectados por completo por el virus causando neumonía. Al mismo tiempo, el coronavirus aprovecha del sistema respiratorio para moverse. Y esparcir la infección. Cuando estorrodamos, las gotas que expulsamos recorren una distancia y rango considerable. Las pequeñas gotas tienden a flotar en el aire, mientras que las gotas más grandes caen y se adhieren a las superficies. Estas gotas contienen el coronavirus y causan su propagación. El coronavirus puede sobrevivir en diferentes superficies por horas o días. Cuando una persona toca un objeto contaminado con coronavirus, el virus puede ser transferido a esa persona. El virus se propaga por actividad humana. Es así como el brote comienza. Tocando objetos todo el día, podemos contagiarnos las manos. Luego, tocando nuestra boca y nariz, el virus se introduce en nuestro cuerpo. Sin embargo, existen ciertas sustancias que pueden inhibir el virus en el aire. Una de ellas es el radical de hidroxilo. Desafortunadamente, el radical de hidroxilo vive un tiempo muy corto en el aire. Y para eso, tenemos una solución. NanoEX recoge la humedad invisible en el aire y lo aplica alto voltaje, generando así una gran cantidad de radicales de hidroxilo envueltos en agua. NanoEX es lanzado y propagado por toda la habitación a través del flujo de aire acondicionado. Las partículas NanoEX son grandes cantidades de radicales de hidroxilo envueltos en agua, el cual extiende la vida del radical de hidroxilo. Cuando NanoEX alcanza el virus, los radicales de hidroxilo le quitan el hidrógeno a la proteína dentro de la envoltura. Y así el virus es inhibido. Esto convierte el radical de hidroxilo en una molécula estable de agua. NanoEX puede sobrevivir hasta 10 minutos en el aire y abarcar toda la habitación. Por lo tanto, NanoEX no solo es efectivo con los virus en el aire, también es efectivo con los virus adheridos sobre superficies en la habitación. Basado en las investigaciones y pruebas de una prestigiosa organización en Europa, NanoEX inhibe el 99.99% de actividad del Nobel coronavirus adhesivo sobre superficies. Prueba realizada en una gasa dentro de una caja de 45 litros por dos horas. ¿Pero qué hay del mundo real? Veamos cómo NanoEX es distribuido por un aire acondicionado Panasonic en una habitación. El flujo del aire distribuye NanoEX a toda la habitación. Puede ver cómo NanoEX alcanza la perilla de la puerta y cada espacio de la habitación. ¿Puede un aire acondicionado con NanoEX abarcar toda la habitación? Esta simulación muestra los resultados de una habitación de 54 metros cúbicos, 4 metros por 5 metros por 2.7 metros. Entre más azul se ve el color, más efectivo es el NanoEX. Toma aproximadamente 30 minutos a abarcar una habitación con NanoEX. Panasonic ofrece espacios más limpios con menor riesgo para nuestros seres queridos. Un nuevo estilo de vida con NanoEX. Panasonic. A better life, a better world.